Hola amigos, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar sobre púas. Hay tantos tipos y tamaños de púas que a veces es difícil saber, sobre todo cuando arrancamos, qué púa tenemos que comprar. Bueno, eso depende mucho del estilo que queramos hacer, el tamaño y la fuerza de nuestras manos, y un montón, un montón de factores más. En definitiva, elegir una púa es como elegir un calzoncillo. Lo más importante, chicos, es que sea cómodo, que se ajuste a nuestras necesidades. Y después se tienen que fijar en si tiene pintitas violetas, o si lo usa Facundo Arana. Sigan su instinto. No, bueno, pero fuera de toda joda, realmente, la púa tiene que ser un elemento que nos resulte cómodos a nosotros. ¿Cómo se van a dar cuenta si una púa es cómoda? Traten de tocar algo difícil, algo que ustedes saben que les cuesta. A veces el sweep picking es una de las formas de darse cuenta si una púa es cómoda para ustedes o no. Si notan que se traban, que no se sienten cómodos haciendo sweep, puede ser que esa púa no sea buena para ustedes. Por ejemplo, esta Correge, perfecto. Esta púa es una Dunlop Big. Está bastante borroneada ahora. No, es una púa Clayton de 3 milímetros. 3 milímetros es muy gruesa, muy, muy, muy gruesa. Pero es la que estoy usando últimamente y me está resultando cómoda. A ver, no va a haber una púa que les sirva para todos los propósitos. O sí, ojalá que sí. Si encuentran la púa del destino, mejor. Pero generalmente eso no pasa. Lo que sí puedo hacer es recomendarles un par de púas que a mí me gustan y que tengo en una rotación fija. Bueno, una es esta, la Clayton de 3 milímetros. La Dunlop Big de 3 milímetros también. Después está la Gator de 2 milímetros, la que tiene el cocodrilo. Ultex de 2 milímetros también, muy buena. Y la Tortex de 1 milímetro y medio. La John Petrucci de 1 y medio, que es como la Jazz 3, pero la versión de John Petrucci. En fin, para que tengan como referencia, la idea es compensar lo duras que están las cuerdas con lo dura que es la púa. Si nosotros tenemos las cuerdas flojas, si usamos una púa muy floja vamos a sentir que casi como que no hay contacto con nada. Y si tenemos las cuerdas muy duras, si usamos una púa muy dura, podemos llegar a sentir como que está todo muy trabado. Entonces tenemos que llegar como a un punto medio. Eso es un buen punto de referencia. Pero, si van a tocar metal, por lo menos, recomiendo púas de 1 milímetro y medio para arriba. Pero bueno, por ahí encuentran algo que les quede cómodo a ustedes. Bueno, eso es todo por hoy. Hicimos un video cortito. Muchas gracias por ver mi canal. Si les gustó, compartan, suscríbanse y denle like. Y comenten lo que quieren ver la próxima. Nos vemos pronto y sigan tocando.